¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo pasé! ¡Por fin! ¡Bien! Night Trickles completado, gente. Cuarto Hard Demon, más el Insane Demon que me completé hace un tiempo. ¡Qué pasé Night Trickles! ¡Toma! Cuarto Hard Demon. Voy mejorando la habilidad, eh. Tenéis que admitirlo. Vamos a contar los intentos. 2, 6, 4, 4. 2, 6, 4, 4. Por cierto, me cambié de micrófono. Por eso a lo mejor se me escucha un poco raro. 2, 6, 4, 4. Más... Dios mío, no puedo creerlo. 8, 9... 8, 9, 4... Vale, esto da... 3, 838. Ufff, madre mía. Y lo mejor de todo es que esto... Es que esto no me ha costado tanto, en realidad. O sea, voy mejorando la habilidad. No sé qué decir. Esto es... Todo el vídeo. Por cierto, aprovecho para decir que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Sobre todo, todo vuestro apoyo. Porque hemos llegado... En menos de un mes que empecé mi canal. Hemos llegado a 368 suscriptores, me parece. No estoy seguro. Y... Y muchísimas gracias, estoy súper contento. Sobre todo, vuestro orgullo es lo que también me ha motivado un poco a pasarme este nivel. Porque no tenía tantas ganas de jugar GD. Pero oye, me ha vuelto el subidón. Gracias a vosotros. Así que nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.